¡Ay, Ángel! ¡De veras! ¡Depórtate bien! A ver, ¿qué haces de Manuel? ¡No, llega! ¡No, llega! ¡No pasa! ¡Santos, ven para acá! Espérate, no te muevas de ahí, quédate. Espérate, espérate. ¡No te muevas! ¡Te estoy peinando! ¡A ver! ¡No puedo! ¡Cármate! ¡No te dejan! Es que tu papá manejaste una motocicleta. De veras, ¿verdad? De copiloto este iba. Deja los peinos. ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡Te estoy peinando! ¡No te muevas! ¡A ver, este! ¡Ya! ¡Hola! ¡Besitos! 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 sub doesnl y ells la misteria. ¡Ya! ¿Te emplea peda? Se estás peinando mucho? A ver tu chunga, este si necesita mucho peón. A ver chung. ¡Piojito! 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 No hace nada de este muñeco ¡Piojito! ¡Piojito! A ver... ¡Piojito! ¡Piojito! Espera a ver... Espera a ver... ¡Piojito! 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 ¡Al hospital! ¡Ahhh! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Sorry! ¡Ay, bueno! ¡Mami! ¡Buen! ¡Mami! 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 ¿Eso es el tarado de tu mamá? ¡Mami! Pero era buena. ¿Por qué te caes? ¡Just turn around me now! ¿Ingrid? ¡Mire ella! Hasta allá está Angel. No puedo. ¡Ya no puedo! Ok, no, I'm stopped.